que decía nadie puede conocer a su enemigo si primero no se conoce a sí mismo entonces de ahí yo tuve al principio como un disparador creo que el espíritu santo usó esa frase para comenzar a escribir este mensaje hola a todos bienvenidos a pensamientos hoy les traigo una reflexión profunda de dante quebel titulada cautivos mentales en este mensaje poderoso dante nos invita a liberar nuestra mente de las cadenas que nos impiden alcanzar nuestro máximo potencial acompáñame en este viaje donde exploraremos cómo nuestros pensamientos moldean nuestra realidad y cómo al cambiar nuestra mentalidad podemos transformar nuestras vidas vamos a sumergirnos juntos en esta inspiradora enseñanza en el inicio del vídeo dante quebel se adentra en uno de los temas más profundos y complejos que afectan la vida de todo ser humano la batalla interna que se libra en la mente este es un campo de batalla donde se definen no sólo nuestras acciones sino también nuestra percepción del mundo y de nosotros mismos gebel plantea que antes de poder enfrentarnos a cualquier enemigo externo primero debemos confrontar y entender a nuestro enemigo interno nosotros mismos este concepto no es simplemente una reflexión superficial sino una verdad profunda que tiene implicaciones en cada aspecto de nuestra vida la mente según gebel no es simplemente otro órgano del cuerpo es el centro desde donde emergen nuestras percepciones creencias y decisiones la mente es un campo de batalla constante lleno de minas invisibles que pueden detonarse en cualquier momento si no somos conscientes de cómo caminamos a través de nuestros pensamientos y emociones propiamente que nuestra propia mente la mente es un campo minado es un campo de minas donde uno si no pisa correctamente puede que te explote la mente nuestra no es simplemente un órgano más es posiblemente la batalla más importante que tengamos que librar liberar nuestra mente para poder pensar como dios quiere estas minas pueden ser traumas no resueltos creencias limitantes recuerdos dolorosos o incluso simples malentendidos que hemos permitido que se arraiguen en nuestro subconsciente llevel destaca que proverbios 23 7 cuál es su pensamiento en su corazón tal es él encapsula perfectamente la importancia de la mente en la formación de nuestra identidad y comportamiento este versículo subraya que la manera en que pensamos no sólo afecta cómo nos sentimos sino que literalmente moldea quiénes somos y cómo nos presentamos al mundo si nuestra mente está llena de pensamientos negativos limitantes o destructivos inevitablemente nuestra vida reflejará esas mismas cualidades la batalla por la mente es en esencia una batalla por la libertad sin embargo no es una batalla fácil la mayoría de las personas viven prisioneras de sus propios pensamientos sin siquiera darse cuenta de que están en una prisión esta prisión mental puede manifestarse de muchas formas ansiedad depresión miedo duda odio hacia uno mismo y la lista continúa cada uno de estos problemas tiene raíces profundas en la mente y a menos que se aborden directamente seguirán controlando la vida del individuo dante gebel hace hincapié en que la libertad mental no es algo que se pueda lograr de la noche a la mañana requiere esfuerzo consciente autorreflexión y sobre todo la voluntad de cambiar para muchos la idea de enfrentarse a sus propios pensamientos y emociones puede ser aterradora está cautiva a pesar de que es una promesa de dios libertad a los cautivos vaya que es una tarea que demanda oración que demanda fe porque una mente cerrada no te deja ver en fe no te deja ver el futuro en cambio si la mente libre si tu mente libre las posibilidades que tienes en el futuro no tienen límite es más fácil distraerse con el trabajo las relaciones o el entretenimiento que enfrentarse a las verdades incómodas que yacen dentro de uno mismo sin embargo es sólo al confrontar estas verdades que uno puede comenzar a liberarse de las cadenas que atan la mente la batalla de la mente también implica ser consciente de las influencias externas que afectan nuestros pensamientos vivimos en una era en la que estamos constantemente bombardeados por información la mayoría de la cual no es positiva las noticias las redes sociales la publicidad todo está diseñado para influir en la forma en que pensamos y sentimos si no somos conscientes de estas influencias fácilmente podemos ser arrastrados por ellas adoptando creencias y actitudes que no son realmente nuestras por lo tanto la primera etapa en la batalla por la libertad mental es el autoconocimiento conocerse a sí mismo implica mucho más que simplemente saber qué nos gusta o qué nos disgusta es un proceso profundo de entender nuestras motivaciones nuestras heridas nuestras fortalezas y debilidades es sólo al entendernos a nosotros mismos que podemos comenzar a tomar el control de nuestra mente en lugar de permitir que nuestra mente nos controle a nosotros dante guebel utiliza una metáfora poderosa al describir la mente como un campo de batalla esta metáfora nos recuerda que la vida no es simplemente una serie de eventos que suceden al azar sino una serie de desafíos que debemos enfrentar y superar pero nuestro cerebro es tan vago que una vez que creemos algo no queremos no creerlo la misma estructura que nos hace enseñable también nos hace no enseñables porque si uno cree que ya se sabe todo no le queda nada por aprender la vida lo llama necio o sabios en su propia opinión aquel que dice yo ya lo sé todo y es muy irónico que las personas más inteligentes son las más conscientes de lo mucho que no saben y la mayoría de esos desafíos no están en el mundo exterior sino dentro de nuestra propia mente la verdadera batalla la que define quiénes somos y cómo vivimos se libra en el terreno de nuestros pensamientos y creencias en resumen la introducción de guebel establece un tono serio y reflexivo para el resto del mensaje nos invita a mirar dentro de nosotros mismos y a tomar conciencia de la batalla que se libra en nuestra mente todos los días es un llamado a la acción a no conformarnos con una vida de esclavitud mental sino a luchar por la libertad que sólo se puede encontrar al confrontar y superar nuestros propios pensamientos y emociones la libertad mental y la importancia del pensamiento positivo dante guebel continúa su discurso abordando un tema que es fundamental para cualquier ser humano que desee vivir una vida plena y significativa la libertad mental sin embargo este no es un concepto fácil de entender ni de alcanzar la libertad mental según guebel es mucho más que simplemente tener la capacidad de pensar por uno mismo es la capacidad de ver el mundo con una mente abierta libre de las limitaciones que nos imponen nuestras propias creencias y experiencias pasadas la libertad mental es en muchos sentidos la clave para desbloquear todo el potencial de un individuo es lo que permite a una persona ver oportunidades donde otros sólo ven obstáculos ver soluciones donde otros sólo ven problemas pero cómo se logra esta libertad mental guebel sugiere que uno de los primeros pasos es cambiar la forma en que pensamos específicamente adoptar un enfoque de pensamiento positivo el pensamiento positivo no es simplemente una cuestión de repetirse afirmaciones agradables o de ignorar los problemas de la vida es un enfoque profundo que requiere un cambio fundamental en la forma en que percibimos el mundo y a nosotros mismos es reconocer que aunque no podemos controlar todo lo que nos sucede si podemos controlar cómo respondemos a ello y esa respuesta esa perspectiva es lo que determina nuestra realidad lleve el argumento que una mente cerrada es una mente limitada es una mente que no puede ver más allá de las circunstancias actuales que no puede imaginar un futuro mejor una mente cerrada está atrapada en un ciclo de pensamientos negativos de miedo y de duda este tipo de mentalidad es extremadamente perjudicial no sólo porque limita las posibilidades de la persona sino porque también afecta su bienestar general el estrés la ansiedad la depresión todos estos problemas están relacionados con la manera en que pensamos y percibimos el mundo en contraste una mente libre es capaz de ver más allá de los límites es una mente que no se deja atrapar por el miedo o la duda sino que se abre a nuevas posibilidades es una mente que puede imaginar un futuro diferente un futuro lleno de esperanza y de oportunidades esta es la verdadera libertad mental la capacidad de ver el mundo con una perspectiva de esperanza y de fe dante guebel también subraya que liberar la mente es un proceso complejo y en muchos casos puede ser más difícil que presenciar un milagro físico mientras que un milagro como sanar a un enfermo es algo tangible y visible la libertad mental es algo que ocurre en un nivel mucho más profundo y a menudo invisible es un cambio en la forma en que pensamos en la forma en que vemos el mundo y este cambio no siempre es fácil de lograr la mente se preparó para no tener y cuando uno vive no voy a tener yo conozco gente que tiene plata ahorrada y no da no siembra no gasta por si le falta yo no tenía planificado este gasto sin embargo aunque es un desafío rebel enfatiza que es un desafío que vale la pena porque al liberar nuestra mente también liberamos nuestro potencial comenzamos a ver las cosas desde una nueva perspectiva una perspectiva que nos permite ver las oportunidades que antes estaban ocultas y lo que es más importante comenzamos a vernos a nosotros mismos de manera diferente dejamos de vernos como víctimas de nuestras circunstancias y comenzamos a vernos como creadores de nuestro propio destino este cambio de perspectiva es crucial porque nuestra mente es el filtro a través del cual experimentamos la vida si nuestro filtro está lleno de pensamientos negativos y limitantes eso es lo que veremos en el mundo pero si cambiamos ese filtro si adoptamos un enfoque de pensamiento positivo comenzaremos a ver el mundo de una manera completamente diferente y esta nueva perspectiva nos permitirá vivir una vida más plena más rica y más significativa gebel utiliza varias metáforas para ilustrar este punto una de las más poderosas es la comparación de la mente con un campo minado al igual que un campo minado nuestra mente está llena de peligros invisibles de pensamientos negativos y creencias limitantes que pueden detonarse en cualquier momento pero al igual que un campo minado también se puede limpiar podemos desactivar estas minas podemos reemplazar estos pensamientos negativos con pensamientos positivos y al hacerlo podemos crear un terreno fértil para el crecimiento y el éxito el proceso de liberar la mente también implica ser conscientes de las influencias externas que afectan nuestra forma de pensar en la sociedad actual estamos constantemente bombardeados por mensajes negativos en las noticias en las redes sociales en la publicidad estos mensajes pueden tener un efecto profundo en nuestra mente si no somos conscientes de ellos por eso es tan importante ser selectivos con lo que permitimos que entre en nuestra mente necesitamos rodearnos de pensamientos y mensajes positivos que nos inspiren y nos motiven a ser mejores gebel concluye esta sección destacando que la libertad mental no es algo que se pueda lograr una vez y luego olvidarse de ello es un proceso continuo una batalla diaria que debemos librar pero es una batalla que vale la pena porque al final nos permite vivir una vida libre de las cadenas de la duda el miedo y la desesperanza nos permite vivir una vida llena de fe esperanza y posibilidades infinitas en resumen la libertad mental es la clave para desbloquear todo nuestro potencial es lo que nos permite ver el mundo con una perspectiva de esperanza y de fe en lugar de con una perspectiva de miedo y duda y aunque alcanzar esta libertad no es fácil es un esfuerzo que vale la pena porque al final nos permite vivir la vida en su máxima expresión la mente como barrera o facilitador dante gebel aborda un tema que es central en la vida de cualquier persona la mente puede ser tanto una barrera que nos impide alcanzar nuestros sueños como un facilitador que nos impulsa hacia el éxito y la realización personal este concepto es esencial para entender cómo funciona la mente humana y cómo podemos aprovechar su poder para transformar nuestras vidas que el comienza explicando que la mente al igual que cualquier otra parte del cuerpo puede atrofiarse si no se la ejercita adecuadamente esto significa que al igual que los músculos que se debilitan por falta de uso la mente también puede volverse rígida y limitada si no se la desafía constantemente esta atrofia mental es una de las principales razones por las cuales muchas personas se sienten atrapadas en sus vidas incapaces de ver más allá de las limitaciones que ellas mismas se han impuesto el cerebro humano es un órgano increíblemente adaptable y flexible está diseñado para crecer aprender y cambiar a lo largo de toda la vida un proceso conocido como neuro génesis este proceso implica la formación de nuevas conexiones neuronales lo que permite al cerebro adaptarse a nuevas experiencias aprender nuevas habilidades y superar viejas limitaciones sin embargo para que esto suceda es necesario que el cerebro sea constantemente desafiado y estimulado uno de los problemas más comunes que enfrentan las personas es que caen en la rutina y dejan de desafiar su mente cuando esto sucede las conexiones neuronales que no se utilizan comienzan a debilitarse y eventualmente se pierden esto lleva a una atrofia mental donde la persona se vuelve menos capaz de aprender cosas nuevas adaptarse a nuevas situaciones y ver el mundo desde una perspectiva diferente dante gebel señala que la atrofia mental no es sólo un problema de los adultos mayores sino que puede afectar a personas de todas las edades desde temprana edad se nos enseña a seguir ciertas rutinas a pensar de cierta manera ya conformarnos con lo que ya sabemos este tipo de pensamiento rígido es una barrera que nos impide crecer y desarrollar no dependiendo de qué recuerdos elegimos mantener y cuáles elegimos olvidar podemos construir una vida de paz y propósito o una de dolor y limitación o toda la vida nada nunca te lo puedes sacar la esclavitud es un estado mental es una cautividad que te mantiene como que todavía no tienes la fuerza del elefante adulto y sin embargo estás atrapado como un elefante pequeño entonces el cerebro es un órgano inherentemente perezoso y se limita a cualquier límite y se limita cualquier patrón previamente fijado por una conducta del pasado gebel comienza explicando que el cerebro humano tiene una capacidad limitada para almacenar recuerdos a lo largo de nuestra vida experimentamos innumerables momentos pero no todos esos momentos permanecen en nuestra memoria consciente de hecho la mayoría de nuestras experiencias se desvanecen en el olvido ocultas tras una pequeña selección de recuerdos que nuestro cerebro decide conservar esta selección no es al azar está influenciada por nuestras emociones nuestras creencias y en muchos casos por mecanismos de defensa que el cerebro utiliza para protegernos del dolor uno de los mecanismos más poderosos del cerebro es su capacidad para olvidar este es un proceso esencial que nos permite seguir adelante en la vida sin ser abrumados por el peso de nuestras experiencias pasadas sin embargo el cerebro no sólo olvida de manera aleatoria selecciona activamente qué recuerdos mantener y cuáles descartar este proceso de selección está profundamente influenciado por nuestras emociones los recuerdos que están asociados con emociones fuertes ya sean positivas o negativas tienen más probabilidades de ser conservados esto significa que los momentos más intensos de nuestra vida aquellos que nos hicieron sentir una alegría inmensa o un dolor profundo son los que tienden a quedarse con nosotros sin embargo no todos los recuerdos intensos son beneficiosos algunas experiencias pueden ser tan traumáticas que el cerebro decide ocultarlas en el subconsciente como una forma de protegernos este es un mecanismo de defensa que puede ser útil en el corto plazo pero a largo plazo estos recuerdos ocultos pueden influir en nuestra vida de maneras que ni siquiera comprendemos pueden manifestarse como ansiedad depresión o comportamientos autodestructivos que no podemos explicar en estos casos es necesario que esos recuerdos sean traídos a la superficie no para revivir el trauma sino para sanarlo y liberarnos de su influencia dante guebel subraya la importancia de ser mayordomos de nuestros recuerdos esto significa tomar el control de lo que elegimos recordar y lo que elegimos olvidar no se trata de suprimir o negar nuestras experiencias sino de seleccionar conscientemente aquellos recuerdos que nos edifican y nos permiten crecer este es un acto de autocuidado y auto amor que nos permite vivir una vida más plena y significativa uno de los aspectos más poderosos de seleccionar nuestros recuerdos es que podemos reescribir nuestra historia personal esto no significa cambiar los hechos de lo que sucedió sino cambiar la forma en que esos hechos nos afectan por ejemplo si una persona ha tenido una infancia difícil puede elegir enfocarse en los momentos de amor y apoyo que experimentó en lugar de en los momentos de dolor al hacerlo puede transformar su percepción de su pasado lo que a su vez cambia su presente y su futuro guebel también habla sobre la importancia de honrar a nuestros padres y seres queridos incluso si nuestra relación con ellos ha sido difícil esto es algo que él mismo ha experimentado y comparte cómo tuvo que seleccionar conscientemente los recuerdos que le permitieran honrar a su padre y a su madre no fue un proceso fácil pero al hacerlo pudo liberar cualquier resentimiento y enfocarse en los aspectos positivos de su relación con ellos este es un ejemplo poderoso de cómo la selección de recuerdos puede cambiar no sólo nuestra relación con los demás sino también nuestra relación con nosotros mismos la selección de recuerdos también es crucial para nuestra salud mental y emocional los recuerdos negativos y dolorosos pueden actuar como anclas que nos mantienen atrapados en el pasado impidiéndonos avanzar en la vida estos recuerdos pueden crear barreras mentales que limitan nuestra capacidad de ver las oportunidades que nos rodean para liberar nuestra mente y vivir plenamente en el presente es esencial que aprendamos a dejar ir estos recuerdos negativos y a enfocarnos en aquellos que nos inspiran y nos motivan guebel utiliza la metáfora de la mente como un jardín para ilustrar este punto al igual que en un jardín donde debemos arrancar las malas hierbas para permitir que las flores crezcan en nuestra mente debemos eliminar los recuerdos que nos perjudican para que los recuerdos positivos puedan florecer este es un proceso continuo que requiere atención y cuidado pero los beneficios son inmensos al seleccionar conscientemente nuestros recuerdos podemos crear un entorno mental que sea propicio para el crecimiento la paz y la felicidad otro aspecto importante que dante guebel destaca es que nuestros recuerdos ya sean conscientes o subconscientes crean barreras en nuestra mente estas barreras actúan como filtros a través de los cuales percibimos nuestras experiencias de modo que si el señor no mi verdad liberada de la cautividad yo no estaría inspirando a nadie hoy estaría transmitiendo los mismos miedos estaría siendo también un guardia de prisión diciendo usted no haga usted qué hace y usted por qué se puso se peinado y casi con ese vestido y casi así si nuestros recuerdos están llenos de dolor y negatividad veremos el mundo a través de un lente oscuro y limitado pero si nuestros recuerdos están llenos de amor gratitud y esperanza veremos el mundo con ojos nuevos y llenos de posibilidades llevel también menciona que los primeros seis años de vida son cruciales para la formación de nuestra personalidad y carácter durante este tiempo nuestros recuerdos y experiencias tempranas moldean la forma en que nos enfrentaremos al mundo como adultos es por eso que es tan importante ser conscientes de los recuerdos que estamos almacenando y cómo están afectando nuestra vida si descubrimos que ciertos recuerdos están limitando nuestra capacidad de vivir plenamente debemos trabajar para liberarnos de ellos y reemplazarlos con recuerdos que nos empoderen y nos inspiren en conclusión la selección de recuerdos es un proceso esencial para nuestra salud mental y emocional al tomar el control de lo que elegimos recordar podemos liberar nuestra mente de las barreras que nos impiden vivir plenamente en el presente podemos reescribir nuestra historia personal transformar nuestra percepción del pasado y abrirnos a un futuro lleno de posibilidades la selección de recuerdos no es sólo una técnica de autoayuda sino un acto de amor propio que nos permite vivir la vida en su máxima expresión dante gebel aborda un tema que es tan desafiante como crucial para el crecimiento personal y espiritual la necesidad de desaprender este concepto puede parecer contradictorio a primera vista ya que normalmente pensamos en el aprendizaje como la acumulación de conocimientos y habilidades sin embargo llevel nos muestra que para poder crecer y avanzar en la vida a menudo necesitamos desaprender lo que hemos aprendido previamente esto es especialmente cierto cuando esos aprendizajes nos limitan nos estancan o nos impiden ver el mundo desde una perspectiva más amplia y liberadora el proceso de desaprender es fundamental para liberar la mente de las creencias limitantes y los patrones de pensamiento rígidos que nos han sido inculcados a lo largo de la vida estas creencias y patrones no siempre son negativos en sí mismos pero cuando se convierten en dogmas inquebrantables pueden impedirnos ver nuevas posibilidades y adoptar nuevas ideas llevel señala que una de las mayores barreras para el crecimiento personal y espiritual es la rigidez mental la tendencia a aferrarse a lo conocido y a resistir el cambio llevel explica que la mente humana tiene una inclinación natural hacia la comodidad y la estabilidad una vez que aprendemos algo nuestro cerebro tiende a mantener ese conocimiento de manera rígida lo que nos hace reacios a desaprenderlo incluso cuando ya no nos sirve este fenómeno es particularmente evidente en las personas que han sido educadas en un entorno altamente estructurado donde se les ha enseñado a seguir reglas y normas sin cuestionarlas cuando tú provocas algo nuevo tu mente se empieza a ensanchar y dicen que los que más viajan son los más inteligentes yo de algo sabía que por algo me había venido la inteligencia claro porque comen comidas nuevas dormimos en camas nuevas conocemos ciudades nuevas destinos nuevos y eso te cambia la perspectiva que hacen sus ciudadanos del mundo entonces la mente se obliga a este tipo de educación puede ser útil en algunos contextos pero también puede convertirse en una prisión mental que limita nuestra capacidad de pensar de manera crítica y creativa uno de los ejemplos más comunes de la necesidad de desaprender se encuentra en el ámbito religioso llevel menciona que muchas personas han sido criadas en un entorno religioso donde se les enseñó a seguir un conjunto rígido de creencias y prácticas sin cuestionarlas estas personas a menudo luchan por aceptar nuevas ideas o por ver las cosas desde una perspectiva diferente porque sus mentes están atrapadas en un marco de pensamiento rígido para estas personas desaprender lo que han aprendido es esencial para poder crecer espiritualmente y para poder ver el mundo de una manera más amplia y más compasiva desaprender también es crucial en el ámbito personal muchas de nuestras creencias y actitudes hacia nosotros mismos y hacia los demás están basadas en experiencias pasadas que ya no son relevantes por ejemplo si una persona ha sido herida o rechazada en el pasado puede desarrollar la creencia de que no es digna de amor o de que siempre será rechazada esta creencia puede convertirse en una profecía autocumplida donde la persona se comporta de manera que atrae más rechazo desaprender esta creencia limitante es esencial para que la persona pueda abrirse a nuevas experiencias y relaciones más saludables gebel también habla sobre la importancia de desaprender en el contexto de la innovación y la creatividad la mayoría de los grandes avances en la historia de la humanidad han ocurrido cuando alguien se atrevió a desaprender lo que se daba por sentado y a pensar de manera diferente einstein por ejemplo tuvo que desaprender muchas de las ideas establecidas en la física para poder desarrollar su teoría de la relatividad del mismo modo steve jobs tuvo que desaprender muchas de las convenciones de la industria tecnológica para poder crear productos que revolucionaran el mundo desaprender es un proceso desafiante porque implica cuestionar nuestras propias creencias y actitudes lo cual puede ser incómodo e incluso doloroso sin embargo es un proceso necesario para el crecimiento gebel subraya que el desaprendizaje no es simplemente un proceso de eliminación sino un proceso de transformación al desaprender lo que ya no nos sirve abrimos espacio para nuevas ideas nuevas creencias y nuevas posibilidades es un proceso de renovación mental que nos permite ver el mundo con ojos nuevos y con una mente abierta un aspecto importante del proceso de desaprendizaje es la humildad gebel menciona que la humildad es esencial para poder desaprender porque implica reconocer que no lo sabemos todo y que siempre hay algo nuevo que aprender la humildad nos permite abrirnos a nuevas ideas y aceptar que nuestras creencias y conocimientos actuales pueden estar equivocados o ser incompletos sin humildad es imposible desaprender porque nos aferramos obstinadamente a lo que ya sabemos incluso cuando ya no nos sirve gebel también habla sobre la importancia de la curiosidad en el proceso de desaprendizaje la curiosidad es lo que nos impulsa a explorar nuevas ideas a hacer preguntas y a desafiar lo establecido porque dios nos dio la capacidad de aprender hasta que muramos tengas 80 años no tienes no tienes excusa para decir eso ya tengo 80 que voy a aprender mucho es lo que nos lleva a buscar nuevas formas de hacer las cosas y a ver el mundo desde una perspectiva diferente sin curiosidad nuestra mente se estanca y dejamos de crecer la curiosidad es en muchos sentidos el antídoto contra la rigidez mental y la clave para un aprendizaje continuo otro aspecto crucial del desaprendizaje es la disposición a tomar riesgos desaprender implica salir de nuestra zona de confort y aventurarnos en lo desconocido esto puede ser aterrador porque significa renunciar a la seguridad de lo conocido y enfrentarse a la incertidumbre sin embargo es solo al tomar estos riesgos que podemos descubrir nuevas posibilidades y crecer como personas Gebel enfatiza que el desaprendizaje requiere coraje porque implica confrontar nuestras propias limitaciones y estar dispuestos a cambiarlas en resumen el proceso de desaprendizaje es esencial para el crecimiento personal espiritual e intelectual es un proceso que requiere humildad curiosidad y disposición a tomar riesgos al desaprender lo que ya no nos sirve abrimos espacio para nuevas ideas nuevas creencias y nuevas posibilidades este es un proceso continuo que nos permite ver el mundo con una mente abierta y llena de posibilidades desaprender no es un signo de debilidad sino de fortaleza porque nos permite liberarnos de las cadenas de nuestras propias creencias y crecer hacia nuestro máximo potencial la relación entre el futuro y la mente Dante Gebel profundiza en un tema que tiene un impacto profundo en cómo vivimos nuestras vidas la relación entre nuestra mente y nuestro futuro esta relación es compleja y multifacética pero es esencial para entender cómo nuestras creencias pensamientos y actitudes moldean no sólo nuestro presente sino también el futuro que experimentamos Gebel desafía la noción de que el futuro el futuro es un camino predeterminado y en su lugar presenta la idea de que el futuro es algo que co-creamos con Dios a través de nuestras decisiones pensamientos y acciones Gebel comienza explicando que muchas personas viven sus vidas como si el futuro ya estuviera escrito como si no tuvieran control sobre lo que les sucederá esta es una visión determinista de la vida donde se cree que todo está predestinado y que nuestras decisiones tienen poco o ningún impacto en el resultado final sin embargo Gebel argumenta que esta visión es limitante y no refleja la verdadera naturaleza de la vida y del futuro según él el futuro no es una línea recta que seguimos sino un campo dinámico de posibilidades infinitas que se despliegan ante nosotros en función de las decisiones que tomamos y la mentalidad que adoptamos para ilustrar esta idea Gebel utiliza la historia de Josué en la Biblia donde Dios le dice a Josué que todo el lugar que pise la planta de su pie será suyo esta promesa no es solo un mandato para conquistar físicamente nuevos territorios sino una metáfora poderosa para la vida en general lo que Dios le está diciendo a Josué y por extensión a todos nosotros es que el futuro está lleno de posibilidades pero es nuestra responsabilidad tomar la iniciativa dar el primer paso y reclamar esas posibilidades este es un ejemplo claro de cómo nuestra mentalidad y nuestras acciones están intrínsecamente conectadas con el futuro que experimentamos Gebel subraya que el futuro no es algo que simplemente sucede sino algo que creamos activamente nuestras decisiones diarias por pequeñas que sean tienen un impacto directo en el futuro que vivimos cada decisión que tomamos cada pensamiento que cultivamos nos lleva en una dirección u otra y es esta acumulación de decisiones lo que determina nuestro destino esto significa que tenemos un gran poder sobre nuestro futuro pero también una gran responsabilidad no podemos simplemente esperar a que las cosas sucedan debemos tomar acción y ser proactivos en la creación del futuro que deseamos la mente juega un papel crucial en este proceso de creación del futuro nuestra mentalidad es el filtro a través del cual percibimos y experimentamos la vida estaba leyendo que según el laboratorio de neuroimagen de la universidad del sur de california el ser humano tiene un promedio de 48.6 pensamientos por minuto o sea casi 49 pensamientos por minuto para que no ande sacando cuenta estos son 70.000 pensamientos por día 70.000 de los cuales los 70.000 pensamientos el 92% son pensamientos negativos más de 30 son pensamientos de sexo pero eso no es el caso, otro día les hablo de eso y este filtro determina qué oportunidades vemos y cuáles ignoramos si nuestra mente está llena de pensamientos limitantes y negativos veremos el mundo como un lugar lleno de obstáculos y dificultades pero si nuestra mente está abierta y llena de pensamientos positivos y expansivos veremos el mundo como un lugar lleno de oportunidades y posibilidades este es el poder de la mente puede ser una herramienta para crear un futuro brillante o una barrera que nos impide alcanzar nuestro máximo potencial Kebel también destaca la importancia de tener una visión clara del futuro que deseamos crear sin una visión es fácil perderse en el caos de la vida diaria y ser arrastrado por las circunstancias en lugar de tomar el control de nuestro destino tener una visión clara nos da una dirección y un propósito y nos ayuda a tomar decisiones que estén alineadas con ese propósito sin embargo Kebel advierte que esta visión no debe ser rígida sino flexible y adaptable porque la vida está llena de cambios y sorpresas y debemos estar dispuestos a ajustar nuestra visión a medida que evolucionamos y crecemos la relación entre la mente y el futuro también se manifiesta en nuestra capacidad para imaginar y visualizar la imaginación es una herramienta poderosa que nos permite ver más allá de nuestras circunstancias actuales y visualizar un futuro diferente Kebel explica que la imaginación no es solo una herramienta para soñar sino una herramienta para crear al imaginar un futuro diferente estamos plantando las semillas de ese futuro en nuestra mente y esas semillas eventualmente crecerán y se manifestarán en nuestra realidad este es el principio detrás de la visualización al visualizar un futuro positivo y exitoso estamos programando nuestra mente para trabajar hacia ese futuro y hacer que se convierta en realidad otro aspecto importante que Kebel menciona es la necesidad de desaprender las ideas limitantes que nos impiden ver el futuro de manera expansiva a lo largo de nuestras vidas hemos sido condicionados a creer en ciertos límites y restricciones ya sea por nuestra educación nuestra cultura o nuestras experiencias pasadas estos límites pueden convertirse en barreras que nos impiden ver más allá de lo que conocemos y explorar nuevas posibilidades para poder crear un futuro diferente es necesario que desaprendamos estos límites y nos abramos a nuevas ideas y formas de pensar Jebel también habla sobre el papel de la fe en la creación del futuro la fe es la creencia en lo que no se puede ver la confianza en que hay algo más allá de nuestras circunstancias actuales la fe nos permite ver posibilidades donde otros ven imposibilidades hay diferentes formas de ver la vida hay algunos que ven una oportunidad y otros ven un monstruo hay algunos que ven una ola para surfear y otros creen que es una ola que los va a ahogar y es la misma ola y nos da el coraje para tomar riesgos y perseguir nuestros sueños incluso cuando no hay garantías de éxito la fe es lo que nos impulsa a seguir adelante a pesar de los obstáculos y desafíos que enfrentamos en el camino en resumen la relación entre la mente y el futuro es profunda y multifacética nuestra mentalidad nuestras decisiones y nuestra fe son los elementos clave que determinan el futuro que experimentamos al adoptar una mentalidad abierta y expansiva al tomar decisiones alineadas con nuestra visión y al cultivar una fe inquebrantable podemos co-crear un futuro lleno de posibilidades y oportunidades el futuro no es algo que simplemente sucede es algo que creamos activamente y está en nuestras manos decidir qué tipo de futuro queremos vivir la adoración y el conocimiento en este punto del vídeo Dante Gebel explora la relación entre la adoración y el conocimiento un tema que toca la esencia de nuestra conexión con lo divino Gebel sugiere que la verdadera adoración no es simplemente una rutina religiosa sino una expresión profunda y consciente de amor y reverencia hacia Dios que surge de un conocimiento profundo y continuo este conocimiento no es solo intelectual sino también espiritual y se desarrolla a medida que ampliamos nuestra mente y corazón para comprender más plenamente la grandeza de Dios y su creación Gebel comienza señalando que la adoración es mucho más que asistir a servicios religiosos o cantar himnos la adoración en su forma más pura es un acto de reconocimiento de la majestad y la santidad de Dios es un reconocimiento que surge de un lugar de asombro y maravilla un lugar donde nos damos cuenta de lo inmenso y lo infinito que es Dios y cuán pequeños somos en comparación este asombro y maravilla sólo pueden surgir de un profundo conocimiento de Dios y de su obra en el mundo este conocimiento de Dios no es algo que se adquiere de la noche a la mañana es un proceso continuo que requiere que uno tenga en la vida, es lo que va a encontrar la mente es un filtro, entonces uno crea un filtro mental uno no puede llevar todos los pensamientos cautivos pero todos los pensamientos van entrando por ese filtro y ese filtro de alguna forma es como que los recibe los pensamientos algunos los efecta y otros los distorsiona para que piensen conforme a tu filtro estudio, reflexión y una mente abierta Gebel compara este proceso con la forma en que un astrónomo estudia el cielo un astrónomo que ha pasado años estudiando las estrellas los planetas y las galaxias puede ver en el cielo nocturno cosas que el ojo inexperto no puede percibir del mismo modo una persona que ha pasado años estudiando y meditando en la palabra de Dios puede ver y entender cosas sobre Dios y su creación que otros no pueden la adoración, según Gebel, es una respuesta a este conocimiento cuando realmente comprendemos la grandeza de Dios no podemos evitar adorarlo pero esta adoración no es algo estático es algo que debe crecer y evolucionar a medida que crecemos en nuestro conocimiento de Dios Gebel enfatiza que Dios no quiere que nuestra adoración se vuelva rutinaria o mecánica él desea que nuestra adoración sea fresca, viva y llena de significado esto solo es posible si estamos continuamente expandiendo nuestra comprensión de quién es Dios y lo que él ha hecho para ilustrar este punto Gebel utiliza la metáfora de un músico un músico que ha pasado años estudiando y practicando su instrumento puede apreciar una pieza musical de una manera mucho más profunda que alguien que no tiene esa formación puede escuchar matices y detalles que otros no pueden y su experiencia de la música es mucho más rica como resultado del mismo modo, nuestra adoración se enriquece a medida que profundizamos en nuestro conocimiento de Dios cada nuevo descubrimiento sobre Dios añade una nueva dimensión a nuestra adoración haciéndola más profunda y más significativa Gebel también habla sobre la importancia de la renovación constante en nuestra adoración en la Biblia se nos dice que cantemos a Dios un cántico nuevo esto no es solo una sugerencia para cambiar de himno de vez en cuando es un llamado a renovar constantemente nuestra adoración para que no se vuelva estancada y disfruta el que aprende sobre ópera va a la ópera y disfruta yo veo a una señora gorda sufriendo y el que está en la ópera yo digo yo digo sáquenle la muela ya a medida que aprendemos más sobre Dios nuestra adoración debe reflejar ese nuevo conocimiento debe ser una expresión continua de nuestro crecimiento espiritual y de nuestra relación con Dios la relación entre la adoración y el conocimiento también se manifiesta en la forma en que vivimos nuestras vidas la verdadera adoración no se limita a los momentos en que estamos en la iglesia o en oración se extiende a cada aspecto de nuestra vida diaria cada acción cada decisión puede ser un acto de adoración si se hace con la intención de honrar a Dios pero para vivir de esta manera debemos tener un conocimiento profundo de lo que significa honrar a Dios en cada situación esto requiere estudio, reflexión y una mente abierta y receptiva Gebel subraya que el conocimiento no es lo opuesto a la fe como a veces se ha mal interpretado de hecho el conocimiento y la fe se complementan mutuamente la fe sin conocimiento puede ser ciega y vacía mientras que el conocimiento sin fe puede ser seco e intelectual pero cuando combinamos el conocimiento con la fe nuestra adoración se convierte en una expresión rica y vibrante de nuestra relación con Dios es una adoración que nace de un lugar de comprensión profunda y de una confianza inquebrantable en la bondad y la soberanía de Dios otro aspecto crucial que Gebel menciona es la importancia de la curiosidad y el deseo de aprender en nuestra relación con Dios Dios nos ha dado una mente inquisitiva y el desea que la usemos para explorar su creación y para conocerlo más profundamente esta curiosidad nos impulsa a estudiar la Biblia a aprender sobre la historia de la iglesia a explorar la teología y a buscar respuestas a las preguntas difíciles y a medida que aprendemos más nuestra adoración se vuelve más rica y más significativa Gebel también habla sobre el peligro de caer en una adoración rutinaria o superficial es fácil caer en la trampa de simplemente ir a la iglesia cantar los himnos y escuchar el sermón sin realmente conectarnos con Dios pero la verdadera adoración va mucho más allá de estos rituales externos es una experiencia interna y profunda que surge de un lugar de amor y reverencia hacia Dios para evitar que nuestra adoración se vuelva rutinaria debemos estar continuamente buscando nuevas formas de conectarnos con Dios y de expresar nuestro amor por él en conclusión la adoración y el conocimiento están profundamente entrelazados cuanto más conocemos a Dios más profunda y significativa se vuelve nuestra adoración este conocimiento no es solo intelectual sino también espiritual y se desarrolla a medida que expandimos nuestra mente y corazón para comprender más plenamente la grandeza de Dios y su creación la verdadera adoración es una respuesta a este conocimiento y debe ser fresca, viva y llena de significado es un acto continuo de renovación y de crecimiento que refleja nuestra relación en evolución con Dios vas a generar por tu filtro el mundo que salgas a buscar cada mañana entonces yo quiero que mañana lunes te levantes y digas yo voy a buscar aptitudes de fe, yo voy a buscar esperanza voy a buscar alegría, yo voy a buscar oportunidades vas a ver que ahí van a estar las oportunidades porque viajan contigo ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.